Música Muy interesante cuando Pedro ve eso Jesús le dice Pedro no solo esto podrán hacer ustedes Si tienen fe en Dios no solo harán lo de hablarle a la higuera sino que moverán montes Y todo lo que dijeran sin dudar en su corazón eso será hecho Y Cristo habla del poder que puede haber en la boca Habla y le dice a ellos ustedes pueden llegar a operar en la misma dimensión que yo estoy operando Que lo que ustedes digan se haga materia que lo que ustedes suelten se manifieste Y habla del poder de la boca cuánto me dicen a Dios el poder de la palabra Ahora como podemos llegar a operar en ese poder como podemos llegar Bien La Biblia dice aquí Dice por tanto digo que todo lo que pedir en oración creed que lo recibiré y eso vendrá Cristo vuelve y habla del poder de la confesión en la oración Que lo que yo pido eso es lo que yo recibo en la oración Nos muestra que la oración tiene respuesta Me siguen o no me siguen Ahora porque algunos dicen pastor yo he orado pero a mí no me ha funcionado O tengo tiempo ayunando y orando por un propósito y no ha pasado nada Hoy yo recibí lo siguiente de parte del Señor en mi corazón Y me dijo esto hay gente que dicen que la oración y el ayuno no le funciona Porque están orando y ayunando por un ministerio para el cual no fueron llamados La oración no manipula a Dios Cuando tú oras en dirección a tu llamado la oración funciona Porque la oración te va a llevar a ver el cumplimiento de aquello que Dios ha provisto Para ti o que Él ya ha determinado para ti Lo que tú necesitas no es un trabajo Lo que tú necesitas no es riqueza como dijo alguien Lo que tú necesitas es una palabra Porque Dios solo va a hacer lo que exactamente te dijo Aleluya ¿Cuánto me dicen a Dios? Ahora Cristo dice todo lo que pidiera en oración Eso vendrá Eso se manifestará Se imagina que todo lo que usted pida suceda en oración Sería algo fantástico Algo extraordinario Sin embargo más para adelante Cristo muestra cuál es la condición Para que ese poder que le está hablando a Pedro De hablar con la boca Ese poder que le está hablando de la oración funcione Y luego dice lo siguiente Todo lo que pidiera en oración vendrá Y cuando esté llorando Perdonar si tenéis algo contra alguien Para que también vuestro Padre que está en los cielos O perdone vuestras ofensas Aquí Cristo ya dice cuál es la condición Para que mi oración tenga respuesta Y que para lo que yo diga en el nombre de Jesús funcione Y habla del corazón Y dice si tenéis algo contra alguien Perdonarlo Dios nunca te va a dar Lo que tú no estés dispuesto a dar ¿Hay alguien que entienda eso aquí? Dios dice aquí Jesús dice El corazón que no perdona No será escuchado El problema de montones de gente En el día de hoy Es que tienen un corazón Que no perdona Han guardado un rencor en su vida Por muchos años Y Cristo dice que para ser oído Hay que ser perdonado Y que sólo pueden ser perdonados Aquellos que perdonen a otros ¿Me siguen? Por eso hay gente que se pasa la vida Orando y clamando Y nada sucede a favor de ellos Dios no va a escuchar un corazón Que no sepa perdonar a otros Si tú no tienes misericordia de alguien No podrás tener misericordia tuya Hacia ti ¿Cuánta gente ligada en su corazón Y no prosperan Porque su condición del corazón Es mala? Corazón lleno de vanidad Lleno de lujuria Lleno de mentira Imagínate Que tú pases el día entero Hablando mal de alguien Cuando la Biblia dice en Proverbio Que seis cosas aborrecen Jehová Y la séptima es la que Imparten división y chisme Y discorden de los hermanos Y tú te pasas el día entero Hablando mal de un hermano Y luego viene todo el día Hablando mal Y luego viene el culto de la oración A las siete de la noche Aclamar Jehová ¿Qué Jehová tú crees que te va a oír? Si la Biblia dice Que abominación a Jehová Y que a Dios no le agrada eso ¿Cómo Dios va a escuchar Un corazón criticón Cuando pasó el día desagradando A quien lo puede escuchar? Puede pasarte las semanas En ayuno Y no te va a funcionar Cristo dijo incluso No solo Dios Se cohibirá de escuchar tu oración Sino que aún tus ofrendas No son recibidas Cristo dice Cuando venga al altar Si te acuerda De que tiene algo Contra alguien Deja la ofrenda en el altar Y vete Y ponte de acuerdo Con esa persona Para que tu ofrenda Sea recibida Y te sea de bendición Está más que demostrado En Cristo Jesús Que a Él no le interesa Tu dinero Sino tu corazón Hay miles de personas Y miles de evangélicos Y pastores En el día de hoy Que no prosperarán Porque no han podido Perdonar a otro El Espíritu Santo Como una luz Encendida No es luz Él es la luz Pero es una persona Es como una antorcha Encendida Que todos los oscuros Se revelan Y la Biblia dice Primera de Corintios 2 Que nada es oculto Al Espíritu Santo Que Él lo conoce Todo Y lo escudriña Todo A uno profundo De Dios Si puede escudriñar A Dios Cuanto más usted Y Él es el que decide Si tú estás listo Para recibir Aquello que está orando ¿Me sigue? Hay montones de personas En el día de hoy Que su obstáculo No es el diablo Es su propio corazón Su corazón Cristo dice Si perdona Cuando estés orando Pidiendo para que sucedan Las cosas Y te acuerdas Que ofendiste a alguien O tiene algo en contra Ahí mismo Para de pedir Y perdona a esa persona Y cuando no perdone Tu Padre Que está en los cielos Te perdonará ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Yo no he visto A nadie más amargado Más aburrido Más miserable Que el que no perdona A Dios No lo van a mover Los sacrificios Lo van a mover El corazón Que está haciendo El sacrificio A Dios No lo va a mover La ofrenda Sino el corazón Que está dando La ofrenda Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Así que en este Primer periodo De enseñanza Limpia tu corazón Cuando te levantes Por la mañana Después que adores A tu Dios Comienza a orar A favor tuyo Para limpiarte Señor purifica Mis ojos Perdóname De mis pecados Señor perdona El que me ofendió Comienza a limpiarte Tu Para luego Comienza a clamar Y a orar Porque Dios No va a escuchar Un corazón Que no perdone Un corazón Vanidoso Como le enseñaba Yo a los hermanos Imagínese Un corazón Vanidoso Que apenas Tiene un reloj De 300 dólares Y cuando te va a saludar Te saluda así Como es tarde Varón Dios me la bendiga Amén 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 Aunque sea Con la Aunque sea derecho Y es con la derecha Que se saluda Te saluda así Amén O se pone el reloj En la derecha Como quiera Imagínese Ese hermano Sentado ahí Con un espíritu De vanidad En su corazón Y viene un profeta Acá Y profetiza Y dice Dios dice Que todo el que siembre Será prosperado Y ese hombre Con un espíritu De vanidad Se levanta Con mil dólares O tres mil dólares Y dicen Yo voy a sembrar Para cosechar Él siembra Pero su siembra No la recibió Dios La recibió el profeta Porque Dios Va a decir Lo siguiente Cómo voy a prosperar A alguien Si con un reloj De 300 dólares El orgullo Se empoderó de él Si le doy Lo que la siembra Demanda Lo voy a perder Dios Trabana En el corazón Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Van a la vida Hay cosas Que están ligadas Hasta que tú Perdone Hay cosas Que no van a entrar En función Hasta que tu corazón No sea correcto Delante de Dios Todos los hombres Que Dios visitó Y que Dios usó Y que Dios levantó Tenían un corazón Misericordioso Y perdonador Y humilde Me siguen Noé tenía un buen corazón Eliseo tenía un buen corazón El ejército Que lo va a matar Eliseo termina dándole comida A ese ejército Ese es un corazón Perdonador Entonces Cristo dice Que mi oración El único obstáculo Que puede tener Es si yo tengo Un corazón Incorrecto Satanás No es tan diablo Para detener Mi petición De oración El diablo No es tan diablo Para impedir Que mi oración Tenga respuesta Puede traer resistencia Pero al final Yo tengo la victoria Pero cuando mi corazón No está correcto Como debe de estar Entonces no tendré El poder O no tendré La respuesta Mi boca Está ligada A mi corazón La Biblia dice Que Cristo Le dijo a Liguera Sécate Y se secó Ese es un poder Que la iglesia Tiene que recuperar Pero primero Hay que trabajar En ese corazón Aleluya A su nombre Tus palabras Llegarán a tener poder Como dijo Cristo Cuando tu corazón Este limpio Toda palabra Que sale de la boca De un corazón limpio Tienen poder Porque en el mundo espiritual Eso es muy cierto Satanás No oye a gente Impura de corazón Satanás Obedece A los que tienen Pureza en el corazón Y limpian su corazón Aleluya ¿Cuánto me dicen a Dios? Jesús le habló A la higuera Y la higuera Se secó al instante Imagínate Tener un amigo así Que de que hable Las cosas sucedan Desde que hablen Las cosas sucedan Claro Esto no es motivo De alegría Ni de aplauso Porque no le están diciendo Que van a tener Una casa nueva Le están diciendo Que hay que limpiar Ese corazón Purificarlo Santificarlo En la poderosa Palabra de Dios Cuando tu boca Está ligada Al rema de Dios Las cosas van a suceder Gracias Se fueron Para otro lado La Biblia Es un logo Esto Es el logo De Dios Es una palabra Escrita Por el Espíritu Pero el rema Es el momento De donde Dios Está hablando Es la revelación Que trae La manifestación Que es el rema Es escuchar A Dios actualizado Ahora Que es el rema Es cuando Dios dice Vete porque yo haré esto Entonces Dios Hace lo que dijo Por eso lo que tu necesitas No es un trabajo Es un rema de Dios Lo que tu necesitas No es riqueza Es un rema de Dios Habrá alguien Que puede decir Aleluya Habrá alguien Que puede decir Aleluya Tu boca Debe de estar ligada A lo que Dios Está diciendo Por eso Elías dijo Vive Jehová Vive Jehová En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío Hasta que yo no vuelva a hablar La palabra de Elías Secaron el cielo Y la palabra de Elías Trayeron la lluvia Porque la boca de Elías Estaba ligada A un rema A la palabra de Dios Del momento Alguien diga Aleluya Yo voy a terminar Para pasar esta sesión Usted tiene que entender Que usted es más Que lo que usted cree Que usted es Dios hizo habitar ¿Por qué Dios Te da el espíritu Que Él tiene? Porque quiere Que tú seas como Él Dios te ama Tanto que puso Su espíritu En tu espíritu Para que Habrá alguien Que encaraba a Dios El espíritu Santo de Dios Es el mejor regalo Que puede tener Un ser humano Sobre la faz De esta tierra Tener el espíritu Que el Dios Mismo tiene Es una gran Maravillosa bendición Tener el espíritu De Dios Yo le decía A los líderes Lo siguiente A mí cansa No me bendice Yo bendigo A cansa Total Yo no sé Que pago Lo tase Yo bendigo A cansa No cansa A mí Cansa No produce Para mí Yo produzco Para cansa Y por qué Estoy hablando Esto sin orgullo En un punto Importante Porque usted Tiene que entender Que usted Más que un cristiano Usted es un hijo De Dios Usted es un templo Del Espíritu Santo Y si Dios Mora dentro De ti Tú eres La bendición De la tierra No la tierra La bendición tuya Es que vivo En América Y por eso Soy bendecido ¿Quién dijo? Hay gente Más bendecida Que los que viven En América ¿Me siguen? Lo que bendice Es el propósito Que cargo Por eso Mientras Isaac Estaba de reverde Allá en Egipto Huyéndole al hambre O corriendo Al hambre El desierto No cambia Pero cuando Isaac Llega al desierto El desierto Produce No porque Desierto Sino porque El hombre Del propósito Le puso Lo pie encima Aleluya Aleluya Te bendice Te bendice No es la ciudad Es el propósito Que hay sobre ti Cuando yo llego A un lugar Lo que está en mí Es lo que bendice El lugar La presencia De Dios El propósito El propósito De Dios En mí Va a ser Que lo que yo Necesita Necesite Venga Mi propósito Bendice A la tierra Para que la tierra Me bendiga Por eso Hay ciudades Que estaban muertas Hasta que llegó Un Isaac Por eso Hay lugares Que están secos Espiritualmente Hasta que llegue Un ungido Una ungida El propósito De ese hombre Avive esa tierra Lo más grande Que puedes tener En tu corazón Es la presencia De Dios Y una palabra Porque Dios Va a hacer contigo Lo que Él dijo No más de ahí Así que Mañana temprano En este próximo domingo Ven orándole Señor Dame una palabra Porque si tiene La palabra Tiene las Tiene los ingredientes Que lo produce Todo Que lo crea Todo Que lo hace Todo Que lo manifiesta Todo Una palabra Así que usted No es Cualquier cosa En usted Hay una Promesa Hay un propósito Deje de verse Como un Méndigo Deje de verse Como un Cualquiera Deje de verse Como una Persona Humana Normal Usted es Anormal Humanos Usted sobre usted Está el espíritu Del Dios viviente Tengo que llamar A la mano A gente que le estoy Predicando Y están hablando Con otro humano Muévase Y váyase De la iglesia Perdonen Escríbanlo Díganlo Muévase Es que no es justo Que le esté soltando Una palabra A un humano Y siga en su humanidad Alabado sea La gloria de Dios El espíritu de Dios Te trajo aquí hoy Porque va a comenzar A cambiarte De adentro Para afuera Dios te trajo Aquí esta noche Porque cosas Van a cambiar A tu favor Alguien dígame Cuando tienes Un propósito No te mata El diablo No te matan Los demonios No te matan La crítica No importa Quien se levante Contra ti El propósito Te defiende Aleluya Te conserva Te reserva Y te mantiene Vivo Me sigue Dile a alguien Dile a alguien En el oído Duro No eres cualquier cosa Díselo No eres Cualquier Cosa Dile otra vez No eres Cualquier Cosa Voy a soltar Una palabra Viva Pero antes de eso Le voy a decir esto La Biblia dice Hermano ¿Qué pasó Que estás sangrado? ¿Quién te dio? No yo mismo Hablé mal De mí mismo Yo mismo Confesé Lo que no creía Yo mismo No dije Lo que tenía que decir Deja de golpearte Tú mismo Dios te llamó De la tiniebla A la luz Y te llamó A una vida Victoriosa Fuera los fracasos Del diablo Fuera los fracasos Del diablo Cristo Un Cristo De victoria Él se levantó En victoria Él vive en victoria Y a ti te llamó A victoria Deja de golpearte Eso es Mira a alguien Y dile Y esa herida ¿Quién te la hizo? No te golpes tanto No te golpes tanto No te maltrates tanto Deja de golpearte Déjame alimentar Mi cuerpo Con agua Desde que se levantan Están 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 Dándose Yo mismo No soy nadie Dios no está conmigo Soy un miserable Soy un inmigrante No voy para partes Mira como vivo Deja amigo Tú eres el demonio Tú eres el siervo De Jesucristo Escucha esto Cuando Jesús Nació en Belén De Judea En día del rey Herodes Vinieron del oriente A Jerusalén Unos magos Eran reyes Magos Eran reyes Diciendo ¿Dónde está el rey De los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto En el oriente ¿Dónde la vieron? Y venimos a adorarle ¿Quién le dio direcciones A ello? La estrella ¿Qué fue lo primero Que ellos vieron En el oriente? ¿La qué? Tuvieron una visión Como una estrella Y la estrella Comenzó a moverse Para darle Indicación De dónde La profecía Se iba a cumplir Escuchen esto Los seres De esta tierra E iban ellos Caminando Esa estrella Era mejor Que Que el Que el UPS Y que El Mac El Google Mac Porque a veces A Google te mandan Para donde tú no vas Esta estrella Iba dirigiendo A tres reyes Del oriente ¿Me siguen O no me siguen? Lo que lo hace Sacar de sus casas O de su reino Es una visión Que los tres tienen Una visión De una estrella Que le indica Que es Va a nacer En Jerusalén El Cristo De la gloria De alguna forma O otra Dios le dio Revelación A estos reyes De la estrella Y esa estrella Le indicó Que iba a acontecer La profecía De Isaías Cuando dice Unígono He dado Unígono He nacido ¿Me siguen? Escuchen esto Y ellos se movieron ¿Para qué? Adorarlo ¿Para qué? ¿Para qué? No para pedirle Para adorarlo Le sigo Le pago Mandoroshendaya Oyendo esto El Rey Edores Se turbó Y toda Jerusalén Con él Porque los tres Tipos que llegan Del oriente Llegan con Resplandor De reyes Lleno de oro Lleno de gloria Y le dijeron Nosotros que somos Reyes Vinimos a adorar A un Rey Dice que Herodes Se turba Porque Herodes Tiene un espíritu De protagonismo Solo él Tiene que ser Rey Escucha esto Y luego Que Herodes Escucha eso Se turba Y convocó A todos los principales Sacerdotes Y los escribas Del pueblo Les preguntó Donde había De nacer El Cristo Ellos dijeron En Belén De Judea Porque así Está escrito Por el profeta Y tú Belén De la tierra De Judá No eres la más Pequena Entre los príncipes De Judá Porque de ti Saldrá Un guiador Que apacentará A mi pueblo Isabel ¿Me siguen? Entonces Herodes Llamando en secreto A los magos Indagó De ello Diligentemente El tiempo De la aparición De la estrella Porque hay gente Que no han visto Tu visión Pero quieren Tener visión Con la visión Que tú tienes ¿Me siguen? ¿Alguien está aquí O se me fue? Dile Son enganchados Son enganchados Se quieren enganchar De las nubes Que no tienen Como alguien Le dijo a alguien Mano Pero busque Su propia nube No viva No se aproveche De la nube De otro Dicen Pero escucha esto Y enviándola a Belén Digo Id allá Y averiguad Con diligencia Acerca del niño Y cuando le hallé Hacérmelo saber Para que yo también Vaya y le adore La diferencia Duermen Está poderoso Está poderoso De Dios Y que lo que yo estoy Que ya Dios Se me cortó El propósito Es un ambiente Compartir Para matarte Los ojos Dígale a alguien Dios está vivo Sigo paro Sigo paro Y escuche esto Amados Aleluya 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 Para los que él Está vivo Dile al que te queda Al lado Te van a devolver El gozo Pero Andy Que le devolvió El gozo A los reyes magos El dinero No la visión Volvieron a ver Visión Volvieron a ver El principio Volvieron a ver Lo que lo llamó Sigo paro Escucha esto Y al entrar Y al entrar En la casa Vieron al niño Con su madre A María Y potrándose Que lo adoraron Y abriendo Sus tesoros Le ofrecieron Presente Oro Incensios Y mirra ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Mirra Aleluya Diga conmigo Le ofrecieron Mirra Antes de darle Esta palabra ¿Sabe usted El olor Que produce La mirra? ¿Eh? Cuando un pote De mirra Se abre O se derrama Ese aceite De mirra Ese perfume Como de mirra El ambiente Virginia Cambia en la casa La gloria Es un ambiente También Cuando Cristo Nace Nos nace En un hotel Cuando el llega A Belén Que María Está embarazada Cristo Está en el vientre El llega A Belén La Biblia Dice que no Se encontró Lugar Para el dueño De toda la cosa No se encontró Lugar Que maravilloso Que glorioso Dios Y dice Que ahí mismo Le comenzaron Los dolores A María Y María Dijo José Este muchacho Va para afuera Y no había Donde hospedar Al rey Del rey Y se fueron A un pesevere Diga conmigo Un pesevere Déjenme recordarle Que un pesevere Es como un corral Donde lo que hay Es animales Puede ser Que habían ovejas Bueyes Imagínese El rey De reyes En medio De bestias Sigo paro Si el nace En un pesevere Es algo Increíble Hermanos Lo que ahí Aconteció Aunque el Nació En medio De las bestias Cuando Cristo Nace Lo que hay Un burro Aquí Una vaca Acá Una oveja Acá Lo que hay Es bestias Animales El nace En medio De animales Pero el no es Un animal Mi alma Te alaba Jesucristo Y si hay bestias Significa que la bestia Cuando te ha visto Un caballo Oler bien O cuando te ha visto Una vaca Oler bien La vaca Huele A estiérco Esa que usted Se come Así que cuando Cristo Nace Nace En medio De bestias Y en medio De un mal Olor De estiérco Alguien Alaba La gloria De Dios Cristo Está rodeado De montones De estiérco El olor Que se respira El mal Olor Que se respira En el pesevere Bestia Ciudada Y estiérco De caballo O de oveja Ahí nace Cristo En medio De un mal Olor Y el mal Olor Estuvo Con María Y con José Hasta que llegan Los reyes Del oriente Habrá alguien Que alaba La gloria De Dios Y cuando llegan Lo primero Que hacen Es que adoran Dile a alguien La adoración Cambiará Tu ambiente No lo tenés Aquí todavía Dile la adoración Cambiará Tu ambiente Hay alguien Que quiera Ambiente De gloria Cante 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 Adore Me da pena Por algunos Mortales Porque reciben La palabra De Dios Como si fuera Un paquito Que lo tuvieran Leyendo Cuantos Mortales En medio De esta tierra Te dije Que tu ambiente Está así Porque eres Seco En la adoración Gracias 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 Solo te gusta Pedir Pedir Y pedir Y pedir Y pedir Y pedir Cuando vas A adorar Al rey Cuando te va A postrar Ante el rey Cuando le vas A cantar Un cántico Nuevo Andale Allá El tiempo Con el tiempo Yo necesito Sacar a alguien De en medio De las bestias Yo necesito Sacar a alguien De en medio Del estiérrico Dile Dile La adoración Te va a cambiar El ambiente Él estaba Entre bestias Pero él No era una bestia Hay algunos De ustedes Que están En medio De ambientes Que no son buenos Pero usted No significa Que sean esa gente Alma mía Alaba la gloria De Dios Alma mía Alaba la gloria De Dios Si yo hubiese Entrado En ese tiempo Aleluya Hay gente Que se hubiese En estado En ese tiempo Del nacimiento De Cristo Dicen Este no puede Ser el hijo De Dios Se equivocó La estrella Se equivocó Los reyes Del oriente Hubieran podido Decir Si van con Espíritu De rey O si van Con espíritu De superioridad Dirían Estrella Que pasó Me mandaste A un muchacho Que está En medio De animales Y con un mal Olor a estiérco Te equivocaste Estrella Pero los reyes Sabían Que más que el oro Había algo Sobre este muchacho Y es que hace días Que el cielo Está hablando De su nacimiento Y ellos dicen Lo que hay sobre él Supera a la bestia Supera el estiérco Supera el oro Este es el hijo de Dios Yo no entiendo Por qué nace aquí Pero yo lo voy a adorar Yo no entiendo Por qué está aquí Pero yo lo voy a exaltar Hay gente Que se estuvieran En el nacimiento De Cristo Dijeran Este tipo No es el hijo de Dios El hijo de Dios Entre las bestias No, no Esto es un falso nacimiento Vámonos Pero él quiso Nacer ahí Dios quiso Que naciera ahí Pastores Que no se halló El lugar Si Dios Había querido Había creado El lugar El hecho De que te entre Entre las bestias Tú no eres bestia El hecho De que lo que Te esté rodando Es estiérco Tú no eres un estiérco Él podía Te entre bestias Pero seguía Siendo el hijo de Dios Lo que me impacta Es que Cristo No deja Que el ambiente Lo cambie Él cambia El ambiente Y yo profetizo Que tú Vas a cambiar Tus entornos Profetizo en fe Que vas a cambiar El ambiente Habrá alguien Que me alabe La gloria Del Dios viviente Sigo paro Lo adoraron La adoraron Miren No hay ambiente Que la adoración No se empodere Lo adoraron Segundo Le ofrecieron Oro Dando ofrenda En medio De estiérco Y montones De hombres De Dios Tienen luces Tienen altar Tienen todo Tienen una belleza En el altar Nadie quiere ganar Y a Cristo Le llevan oro En medio Del estiérco Di conmigo Eso lo hace El propósito Que hay Sobre ti Cierro con esto Había un mal olor Hasta que se abre De la mirra Cuando ese incenso Comenzó a subir Y esa mirra Se derramó Ya no había olor A estiérco Hasta las bestias Se ungieron Ese día ¿Cuánto bendicen A Dios? Hasta las ovejas Aleluya Tuvieron que decir Huelo bien hoy Huelo bien Porque en medio Nuestro Está el Rey De Reyes Hay alguien Que pueda decir Aleluya Hay alguien Que pueda decir Aleluya En Bastoya Bajayama Oye La mirra Cambió el mal olor De estiérco Un perfume Agradable Desde que llegaron Los Reyes Del Oriente ¿Sabe usted Por qué había Entre Reyes Allí? Porque no era Reunión de hijos Era reunión De Reyes Tres Reyes Reunidos Con el Rey De Reyes Se inclinan Y adoran Al Rey Que vive Por los siglos De los siglos Yo te digo Que tu entorno Va a cambiar Amada Yo te digo Que tu entorno Va a cambiar En tu casa Amado Y pregúntame ¿Por qué profeta? ¿Por qué profeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu mirra Va a llegar Profetizo Que tu mirra Viene en camino Lo que cambia La atmósfera Si está dispuesto A inclinarte Y adorar al Rey Tu mirra Se va a desatar ¿Quién va a adorar Al Rey En su casa Esta noche? ¿Quién viene mañana A adorar al Rey Aquí? Vamos a adorar Al Rey Y la mirra Se va a desatar Dígale a alguien Aleluya Dígale a alguien Aleluya Prepárate Porque tu mirra Viene en camino No, no, no No están aquí todavía Dije que te prepare Que tu mirra Viene en camino Lo que te va a cambiar El clima Viene en camino Tu atmósfera Va a cambiar Tu entorno Va a cambiar Porque el olor De la mirra Se va a empoderar De cada ambiente Que jaiga Alabado sea Dios Y donde antes Olían estiérco Van a oler El perfume Y donde antes Olían bestia Van a oler La gloria De Dios Nunca deje Que el ambiente Te cambie Cámbialo tú a él Dios te llamó A cambiar Tu entorno Aleluya 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 Es maravilloso Pólerф Dilo Viene en sucente Dilo Es maravilloso Dilo